La otra mitad del medio ambiente Soy el fantasma del sábado dorado Saltando como una voz de alerta En la espesura del bosque El bus de Marcial Zamora Atravesando la trocha del tiempo El grano de oro de Doña Anita Y Don Miguel Valverde de Moncho Brenes Y Cristóbal Guzmán La lotería de historia del finado Yuca Y la externa juventud de la tía Con su elfrío ordeñada en la fría madrugada De los húmedos potreros Y llevada a los húmedos potreros Con cera, con cera también hacíamos cerullos ¿De la cera hacían que candelas? Sí, una cerullo de la cera La secábamos y la hacíamos en pelota Y la metíamos en un palillo para calentar uno Y la pasábamos un trapito Así unas tiras largas Y ahí hacíamos los cerullos Con una candela así La arrollamos y ahí Con eso usted viera que... Sí Mi abuelo fue el primer fundador De esta comunidad De San Luis Y yo diría que parte de Santa Elena Porque él fue el primer hombre Que llegó a Santa Elena ¿También? De que yo vine aquí a este lugar Los vecinos que habían más cerca Eramos Chotejos Adquirimos trejos Y rajó el trejos Por la finca de Trino Santa María Mirá, aquí son los ríos ¿Vos sabés? Ya, don Juan Ahí se oye algo Como una quebrada Como para sacar Esa quebrada puede estar buena Ahí no llega el resguardo No, ¿qué va a llegar el resguardo en estos sitios? Estos sitios son buenos Vamos a ver, ¿qué hay ahí? Estos sitios son buenos Por su parte Henry decide regresar a Santa Elena Para dar a conocer la noticia De que su papá y Juan Tienen una saca Cuando en tu cintura Pones la tinaja Camino al arroyo ¿Quién juega a tinaja Pa' ir al arroyo encaramado ahí? Andamos ahí buscando a Cachaflomo ¿Usted lo conoce? Y a Juan Cruz ¿Cómo no los va a conocer? No, yo no conozco esos carajos ¿Cómo? Ni sé quiénes son ¿Cómo? Son popularísimos en el pueblo Y ahora usted dice que no los conozco Yo no conozco Aquí además no es un lugar Ustedes andan perdidísimo Ustedes están en San Bosco Imagínense ¿Cómo en San Bosco? Eso El Cachaflomo no es que tiene finca ahí por Santa Elena ¿Y dónde la saca el guaro entonces? No, no A mí me dijo Henry que era por una cascada ¿Cuál cascada? ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? Dime la perra señora ¿Eh que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está la del Live? ¿Sí? Ando buscando un chunchi No saca guaro que es por aquí ¿Tocachabloja? Tampoco. Ay, qué guaro más bueno. Venga, qué guaro más bien sacado. Juancito, yo no sabía que usted sacaba tan buen guaro. ¿Usted ha tenido cuántos años tiene usted de estar con experiencia sobre el guaro? Como 15 años. ¡Alto! ¡Alto! ¡Los agarraron, Juancito! No, no, no. ¡Los agarraron, Juancito! Hasta yo quede sentada. ¿Qué pasa, güey? Ando en busca de usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Teniendo enfrente una silueta femenina Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como en el... ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese llavero que tiene de escapado? Ese llavero es muy tuyo Cerro Plano 99 Ahí tenemos a... Nos acompaña aquí, ahí tenemos a don Pablo Esmícal Y yo se lo aplauso para los dos Ahí tenemos a don Serén Muchísimas gracias a don Serén El campero se llama el caballo de don Pablo Smith Dilemos que merece esos besitos otra vez Para que la gente nos critique con razón No hay jugada, pico, puerta, entorno, 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 se me cambia la lucha, se queda el reloj, 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 reloj. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Si me dicen que soy vagabundo Porque no trabajo, me importa carajo Lo que tengo me lo he ganado Siempre trabajando, siempre trabajando Si me dicen que soy vagabundo Porque no trabajo, me explotó carajo Lo que tengo me lo he ganado Siempre trabajando, siempre trabajando Y esta es Nueva Séptima Hola, Santa Elena Ahí acercándonos un poquito Están las niñas que están participando en el desfile Aquí hay una buena chavar Aquí hay una buena chavar Aquí hay una buena chavar Estamos en el centro de Santelena Aquí tenemos a los niños de la escuela de Santelena La cooperativa al fondo Los locales comerciales Le agradecemos, no tenemos palabras para agradecerle a Doña Vera De Antiojos ahí Que nos dio esto Esa es la Marielena Esta que tenemos aquí Estamos acompañándonos Haciendo grande a nuestro país A nuestro territorio Donde nos sentimos orgullosos de estar Costa Rica es el país más grande Ese chico Chico es un orgullo para nosotros Porque el chico representa el niño Y el joven a la vez ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.